Ya, anoche terminó y cuando salga el sol habrás partido ya Chao, chao, te llevas mi dolor aunque lo nuestro fue tan solo un instante de amor Una sonrisa pastor para entregarnos tú y yo Y así en la intimidad tú me enseñaste a amar Fuimos amantes de un instante y nada más Adiós amor fugaz Te vas con la luna al amanecer No sé por qué te amé Sabiendo que pronto ibas a partir La noche nos dejó Amor de un instante y nada más Amor de un instante y nada más Una sonrisa pastor para entregarnos tú y yo Y así en la intimidad tú me enseñaste a amar Fuimos amantes de un instante y nada más Adiós amor fugaz Te vas con la luna al amanecer No sé por qué te amé Sabiendo que pronto ibas a partir La noche nos dejó La noche nos dejó La noche nos dejó